En la nueva normalidad a la que ha llevado la pandemia del COVID-19, la Universidad del Magdalena ha buscado diferentes estrategias para adaptarse a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. A través de la virtualidad, desde el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas, CETED, se dio a conocer la estrategia de aula invertida, que será implementada para optimizar las clases virtuales con el correcto uso de la tecnología. Tenemos los grandes desafíos para el inicio del 2022, el rector fue claro, hay un elemento importante que marca esa ruta para ese retorno y es primero la vida, efectivamente, y a partir de ese primero la vida nos está planteando que esta condición de no presencialidad se va a mantener. Fundamentalmente, resaltamos todo el compromiso que tuvieron los profesores, digamos, en apropiar todos los lineamientos académicos que trazamos en los tres acuerdos académicos, el 03, 04 y el 06, donde trazamos algunas rutas de cómo abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en estas condiciones que más han marcado la pandemia, en esta no presencialidad. El aula invertida permite hacerle una modificación al aula tradicional, le da la posibilidad al docente de hacer uso de la tecnología para condensar el conocimiento en videos, infografías, podcasts, fotos o presentaciones, las cuales le permiten al estudiante adquirir el conocimiento a su ritmo desde casa. El aula invertida le apuesta a que estos contenidos que el docente puede o bien seleccionar de lo que ya está existente, o bien adquirir las competencias y que los pueda crear para que los envíe al estudiante antes de la clase. Y en el espacio de encuentro, ya el docente antes pasaba el 80% de la clase dando su cátedra y ya no, porque ya gran parte de ese contenido el estudiante ya está más contextualizado. Y cuando está en el espacio sincrónico, ya podemos tomar ese conocimiento, esa abstracción o esas experiencias, esas narrativas y traducirlas en proyectos, en resolución de problemas, en actividades puntuales de debate que puedan ocurrir y ya es mucho más enriquecedor. El objetivo es que las clases sean el espacio para resolver dudas, hacer tareas, trabajar en proyectos y aprovechar al máximo el tiempo sincrónico en presencia del docente, creando un espacio académico más dinámico. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.